Hallar una tercera proporcional entre estos números, así que vamos a dividir así, en ese orden. Primero 8 entre este número que es 0.4 y esto va a ser equivalente a esto mismo dividido entre el que viene a ser la tercera proporcional y como no se le conoce, entonces entre x. Ya está. Ahora vamos a dividir por acá 8 entre este número. ¿Cómo se divide? A ver, acá lo voy a dividir. Para que no hayan decimales, ¿cómo se tendría que hacer? A ver. El punto vamos a trasladar en ambos casos. El 8, como no se le ve su punto, entonces le colocamos al final, ¿de acuerdo? Así que 8 punto entre 0.4. Hay muchos esquemas de división. Aplicaré este, donde la raya se pone debajo, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, para que no haya punto, este punto se tiene que trasladar una unidad y aparecería por acá. Y como ya no está el punto acá, este desaparece. Acá también se traslada una unidad también para este lado y acá hay un espacio vacío. Y en los espacios vacíos completas con 0. Y acá viene a estar el punto, ¿verdad? Pero el punto ya no sirve cuando no hay números después. Ahora sí. Sería entonces 80 entre 4. Y esto es 20, ¿verdad? No es necesario hacer la división. 20 de frente. Ahora, acá. Es 0.4. Cuando es una división, se puede colocar como fracción. El que dice entre, y ese viene debajo. Ahora, acá abajo está X. X pasa entonces a multiplicar. Porque el que divide siempre pasa para el otro lado así. 20 está multiplicando, así que va a pasar a dividir. O sea, 0.4 entre 20 sería, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Para que no haya decimales, el punto lo trasladamos una unidad. Y el punto va a quedar después del 4. Y acá ya no va a estar el punto. Así que 0 ya no vale nada. Acá va a aparecer el punto. Y como no hay números después, desaparece. Igual abajo. Acá está un punto, ¿verdad? Invisible. También se va a trasladar una unidad. Así como el de arriba. La misma cantidad. Y hay un espacio vacío. Y va a quedar 200. Esto es lo que tenemos. Entonces, que dividir. 4 entre 200, ¿cuánto es? Allá, pero tienen mitad, ¿verdad? Mitad de 4, 2 y mitad de 200, 100. 2 entre 100. Todavía se puede simplificar, pero como debajo está un 1 con puros ceros, se hace más fácil. Primero, la técnica cuando hay un 1 y varios ceros es colocas el número de arriba que es 2. Y acá abajo, como después del 1 hay dos ceros, desde este lado cuentas dos números. 1 y 2. Y acá viene el punto. Y acá hay un espacio vacío. En cada espacio vacío, completas con cero. Acá también está vacío. Completas con cero y listo. Si no fuera un 1 con ceros, ahí sí dividirías con la forma tradicional. En este caso, ahí termina. Respuesta 0.02. Esa sería la tercera proporcional. Se va a organizar. Recened nivel final. 20. Bien. 20. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 21. 25. 25. 26. 20. 20.